Los zombies son uno de los pocos monstruos que se han ganado su propio género, pero ya empiezan a haber un montón de producciones donde las ideas empiezan a escasear y las fórmulas se empiezan a repetir, como pasa con básicamente todos los géneros que se empiezan a sobreexplotar. Es entendible que mucha gente no le encuentre demasiada gracia a los zombies, ya que resulta distante pensar que estos monstruos puedan ser funcionales a algo más complejo e interesante que el mero entretenimiento. Sin embargo, los muertos vivos también pueden ser utilizados como una analogía que busca criticar un determinado aspecto de la sociedad. Probablemente el ejemplo más famoso de esto sea cuando Romero comparó a los zombies con los consumistas de los shoppings en Dawn of the Dead, o como hizo Edgar Wright en Dawn of the Dead comparando al público de un recital con muertos vivos. Este potencial que tienen los zombies para generar un subtexto interesante por debajo de la historia general que se está contando, la verdad es que la mayoría de las producciones lo olvida por completo, pero por suerte Dead Set conoce esto y lo aprovecha bastante bien para generar una crítica a un ámbito televisivo que es tan popular como innecesario, en lo que en mi opinión es una de las mejores producciones que se han hecho dentro de este género, al menos en los últimos años. Dead Set es una miniserie inglesa del año 2008 compuesta por cinco capítulos que a su vez más tarde se compilaron en una película de unas dos horas de duración. Nos sorprende que ésta sea obra de Charlie Brooker, nada menos que La Mente tras Black Mirror, una de las mejores series que han azotado las pantallas en los años recientes. Quienes hayan visto Black Mirror saben que Brooker no solo tiene buen ojo para detectar historias con potencial, sino que, a través de su escritura, sabe cómo explotarlas para entregar un mensaje sin dejar de lado a la narración ni a la historia en sí. Dead Set abre el juego mostrándonos el mundo de los realities tras cámaras. Un equipo de producción y los habitantes de la casa de la versión británica de Gran Hermano están preparándose para la eliminación de uno de los participantes del programa. Cuando oportunamente comienza el apocalipsis zombie, el cual parece arrasar con casi todos los humanos, como es habitual, excepto por los participantes y algunos miembros de la producción que están en la casa de Gran Hermano. La miniserie comienza con su disección de los reality shows desde la caracterización que hace de sus personajes. No solo tenemos al productor egoísta y tirano que solo se preocupa por sí mismo y porque salga bien. ¡Patrick, esto tiene que ser! ¡Tienes un biodome! ¡Vamos! 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 Sino que los participantes de la casa responden a varios estereotipos y representan a personas de determinadas características. El mismo Charlie Brooker dijo que basó varios de los personajes en participantes de la vida real de Gran Hermano. Por eso es que, así como suele suceder en este tipo de programas en la vida real, en Death Set tenemos al egocéntrico, a la linda y tonta, al homosexual, a la afroamericana, a la sex symbol, al perdedor antipático y al chico bueno. En Death Set los zombies simbolizan al espectador promedio, aquel que, sea por disfrute o por inercia, consume este tipo de televisión basura. Esta versión de muertos vivientes representan la locura descerebrada que se puede desencadenar por un show, y el impedir que las estrellas sean libres de salir de la casa es similar al acoso de los fanáticos que no dejan tranquilos a los ídolos. A pesar de esta analogía, por supuesto que los fans no son los únicos que se encuentran afectados por esta infección zombie, porque por supuesto que la historia tiene que seguir un curso verosímil, pero sin embargo el montaje y algunos momentos específicos dentro de esta historia nos hacen dar cuenta de que esta analogía efectivamente refiere a esto. ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! Ya, we got some public for you, innit? They are animals. Quite stupid, aren't they? Not an apple a sponge. Can't even get out of the side. You got another dad. Good old British public. No, you alright. You all right. They're thick as shit. De hecho en la serie la presentadora del programa, Davina, es la anfitriona del gran hermano británico de la vida real, además de que varios ex participantes del programa realizan cameos. Esto le da un mayor acercamiento a la realidad, vuelve la analogía más palpable y refuerza la crítica que se está haciendo. Cabe destacar una secuencia en la que se utiliza una canción de Mika, cuya letra expresa la voluntad de una persona por recibir aceptación, tal y como suele buscar esta gente al meterse en un programa donde el voto del público es decisivo. Pero un personaje que juega un papel fundamental es el productor, estereotípicamente tirano, quien posee varios de los momentos clave para entender en detalle la crítica que hace esta miniserie. Este personaje organiza y manipula el montaje de gran hermano para exagerar la sensación de rivalidad entre los participantes. No lo soporta y presenta un desinterés total por las personas a través de las cuales hace dinero. Hasta se encuentra más preocupado por el programa que por lo que está sucediendo verdaderamente en el mundo real. Incluso en un momento, el productor decide despedazar a un participante para distraer y calmar la sed de los zombies, similar a cuando estos programas destrozan la imagen de una persona para llevar adelante el show y contentar a los fanáticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacta! No hay otro juego, ya títido idiota, pero es lo que vale un golpe de golpe. Deberías ayudarme con esto, no es tan malo como se ve. Si tuvieras que funcionar para vivir, es mejor intentar hacer una fixa rápida, ¿eh? Mira a mí, mira lo famoso que soy, he estado en tele por dos meses. Quizás sabías lo que eso significa, pero no, quiero ahora, quiero ahora, ven y compártelo. Todo este armado que hace la casa del gran hermano funciona como una gran coraza que aísla tanto a los participantes como al equipo técnico del mundo real y sus verdaderos problemas. Donde los personajes están tan metidos en su juego que esto los hace estar ajenos a la realidad que sucede por fuera de esas paredes, y no reaccionan sino hasta que ésta los golpea de manera violenta y directa. Y salvando algún que otro pequeño detalle, la verdad es que el guion es muy sólido, tiene un montón de acción, tiene bastante gore, tiene incluso un poquito de humor, por eso creo que es un producto muy muy recomendable para cualquiera que le gusten los zombies, porque no sólo va a cumplir con las expectativas, sino que además también tiene ese pequeño gustito extra de crítica social. Así como también creo que también es bastante aconsejable para aquellas personas que sean un poco más reacias a estas historias de zombies, porque creo que les va a poder mostrar bastante bien cuál es el potencial que tiene el género. Y ahora, ya hecho este pequeño cierre, vamos a ir con una pequeña sección de spoilers donde vamos a hablar un poco de lo que es el final de la historia. Vamos a sacarnos de encima dos homenajes. El primero es una referencia a Night of the Living Dead, y luego tenemos un homenaje a la famosa muerte del Capitán Rhodes en Day of the Dead, cuando descuartizan al productor en la serie. Quien incluso en su lecho de muerte no para de alentar a los zombies, es decir a la audiencia, a que siga consumiendo y devorando. Yendo al final de la historia, finalmente los zombies irrumpen en la casa del gran hermano y se comen a la gente restante, pero no sin antes dejar a alguien como ganador. La gente hizo que Space ganara. Finalmente, todos acaban convertidos en zombies, así como en la realidad, una vez pasado su momento de fama, las estrellas vuelven a ser solo una persona más del montón. Mientras, el programa se continúa transmitiendo, solo que ahora se ven zombies, demostrando que las personas comunes acaban siendo los verdaderos protagonistas de todo este fenómeno. Y hasta acá llega mi análisis sobre Dead Set. Realmente si no la vieron les recomiendo mucho hacerlo, pero ahora me gustaría que abajo en los comentarios me dejen cuál es su película o serie favorita sobre zombies. De paso quería aprovechar para darles la bienvenida y agradecerles a todos los nuevos suscriptores que hubo a raíz del último video, que por suerte fueron varios, porque la verdad es que este canal no es fácil de mantener, no son fáciles de hacer estos videos. Y bueno, que se suscriban realmente me da un apoyo muy grande y está genial que hagan crecer el canal de esta manera. Si este es el primer video mío que ven, les recomiendo que se suscriban para más videos con reseñas y análisis sobre cine y series. Y estén suscriptos o no, también les recuerdo que activen esa campanita que está ahí abajo cerca del botón de suscribirse para recibir notificaciones y enterarse cuando subo un próximo video. Si les gustó este video dejen un pulgada arriba, comenten cualquier cosa, cualquier sugerencia. Siempre es más que bienvenida. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la semana que viene. Si es que puedo hacerme espacio para hacer un nuevo video.